Como el árbol nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó Así se escucha mi voz Arranco pensando en qué día si el futuro me espera para mal Si mañana mis palabras serán tuyas Y voy a preguntarle a Dios si es que él me olvidó O nunca se acordó Vengo arrastrando esta pena que ruge y agita lamentos De un corazón roto que a veces A veces tiene razón Despacio comienzo a caminar y no encuentro en el suelo la verdad Si lo malo va algún día serme fuerte Y voy a preguntarle a Dios si es que me olvidó O nunca se acordó Vengo arrastrando esta pena que ruge y agita lamentos De un corazón roto Que vengo arrastrando esta pena que ruge y agita lamentos De un corazón roto que a veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!